Hola a todos, este día vamos a responder la pregunta que nuestro paciente nos envió, que es la que apareció en la imagen anterior y para eso vamos a comenzar definiendo algunos términos. El primero es que es un desgarro muscular. Bueno, pues un desgarro muscular es la distensión o la ruptura de un músculo o un tendón. Esto puede darse por estirar o contraer demasiado el tejido muscular. Los músculos que pueden verse más afectados son los músculos de las piernas y los de la parte baja de la espalda. El tipo de lesión que nuestro paciente sufrió, según lo que él nos comenta, es el síndrome de la pedrada y esta es una lesión que está implicada en la musculatura del gemelo interno, externo o en la zona del solio. Se le conoce así como el síndrome de la pedrada porque la sensación que tiene la persona que sufre esta lesión es la misma que tendría al haber recibido una pedrada por detrás del gemelo. Según la gravedad de la lesión, el desgarro muscular puede clasificarse de la siguiente manera. Puede clasificarse de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. En el primer grado los daños de las fibras musculares son daños leves. En el segundo grado la rotura muscular es parcial en las fibras musculares y en el tercer grado la rotura muscular de las fibras musculares es total. Los síntomas de un desgarro muscular, pues si ha sufrido un desgarro muscular leve o de primer grado puede tener la zona sensible, el músculo tenso y quizás al haber un desgarro muscular la persona puede continuar con sus actividades. En los desgarros musculares más graves, que serían el grado 2, es más fácil saber si tiene un desgarro ya que causa un dolor más considerable que en el anterior y cuando hay un desgarro muscular se siente que el músculo está rígido, se inflama la zona y el dolor empeora con el movimiento, lo que impedirá al paciente continuar con las actividades. Incluso también puede tener moretones alrededor de la zona lesionada. Y los desgarros musculares más graves son los que causan un dolor considerable, el músculo se siente rígido, se inflama la zona que rodea la lesión y si ha sufrido un desgarro de tercer grado el dolor será agudo, tendrá mucha mucha inflamación y perderá la funcionabilidad del músculo. El desgarro muscular, en este desgarro muscular pudiera haber una protuberancia o desigualdad que antes no estaba presente en la zona de la lesión. Bueno, pues el paciente nos indica que ha perdido masa muscular en la pierna que sufrió la lesión y pues la masa muscular está formada por el conjunto total de tejidos llamado comúnmente músculo y el músculo esquelético es un órgano que tiene como función fundamental facilitarnos el movimiento, la estabilidad articular y la protección estructural de nuestro esqueleto. Cuando una persona tiene la masa muscular adecuada, sus músculos sostienen proteínas para órganos y tejidos que pueden mantenerse incluso en la ausencia de la ingesta nutricional adecuada. Lo que el paciente nos preguntaba es cómo él puede ganar esa masa muscular perdida y pues es importante que realice actividad física de forma regular siguiendo siempre las orientaciones de una persona capacitada. Además de llevar una buena alimentación, el paciente debe de ingerir alimentos ricos en proteínas para ganar masa muscular. Es importante que el paciente tenga una alimentación saludable y rica en proteínas debiendo aumentar el consumo de huevos, pollo, pescado, garbanzos, lentejas y entre otros ya que son los responsables de la manutención de las fibras musculares por lo que está directamente relacionado con la hipertrofia muscular. Además del consumo de proteínas también es importante que el paciente consuma grasas buenas y más calorías de las que gasta. Como ya lo mencioné anteriormente, la actividad física es fundamental para que el paciente pueda ganar esa masa muscular que perdió tras la lesión. En este momento voy a mencionar algunos de los ejercicios que el paciente puede hacer para ganar masa muscular en los gemelos. El primer ejercicio puede ser subida de puntillas. En este ejercicio el paciente va a estar de pie y en posición erguida y va a comenzar a subir sobre los dedos de los pies poniéndose de puntillas para volver luego a cargar su propio peso sobre los talones y subir ligeramente las puntas. Luego podemos hacer este mismo ejercicio pero añadiendo peso, serían las puntillas con peso. La dinámica es similar a la del otro ejercicio con la diferencia que vamos a añadir un peso extra. Por ejemplo, podemos indicarle al paciente que se coloque una mochila en su espalda y poner botellas con agua para añadir un peso y este peso lo podemos ir graduando. Otro de los ejercicios que el paciente puede hacer es trote y puede ser un trote sin desplazamiento pero debe de llevar el talón bien atrás. Otro puede ser las rodillas arriba a buen ritmo. Se trata de subir las rodillas al pecho alternando una pierna y la otra. También otro de los ejercicios puede ser subida de puntillas. Este ejercicio consiste en subir los talones impulsando las puntas de los pies para luego dejarlos caer y terminar con una lujera subida de puntas. Otro ejercicio puede ser saltos a los lados. Consiste en saltar hacia un lado y hacia el otro pero no con los pies juntos. También podemos hacer saltos a los lados con los pies juntos alternando a la derecha y a la izquierda pero manteniendo siempre los pies juntos. Podemos hacer sentadillas con talones y que sería entre sentadilla y sentadilla hay que subir los talones. Siempre debemos recordar al paciente que debe de mantener el tronco superior recto al bajar y al final les dejaré algunas imágenes de otros ejercicios que el paciente puede realizar. Muchas gracias por su atención.